El gobernador del departamento, Sergio Fajardo Valderrama, le entregó la bandera de Antioquia a los deportistas que representarán el departamento en los próximos Juegos de Mar y Playa, que se llevarán a cabo en la isla de San Andrés del 22 al 30 de agosto. En el despacho de la gobernación se realizó la entrega de la bandera e indumentaria por parte del gobernador a los 88 deportistas que llevarán los colores de Antioquia en sus camisetas para dar una excelente representación en las playas del Mar de los Siete Colores. Además de que vamos a buscar el título, vamos sobre todo a hacer un homenaje a San Andrés como tierra colombiana, hacer un homenaje o un acto de soberanía como pensamos nosotros que debe ser. Los aplausos y la celebración hicieron parte del acto patropolario, pues Susana Estrada, quien es una de las principales deportistas de la delegación, celebraba su cumpleaños. Muy bacano todas estas personas celebrándoles el cumpleaños y compartir aquí la tortita con todos los compañeros. Por supuesto el compromiso es ir por el título y los deportistas antioqueños tienen claro que deben lucirse en la arena. Es una alegría muy grande representar todo este pueblo y esperamos dar una gran representación. Más de 840 participantes estarán en la fiesta deportiva de las playas del archipiélago de San Andrés y Providencia.